¡Yeah! ¿Qué pasa cabezas? Aquí seguimos en Crash Bandicoot 2 Cortex de la muerte. Nunca me acuerdo el nombre bien. Cortex, ataca de nuevo. Es eso. Bueno, tenemos jefe, empezamos con jefe hoy y el último mundo, que es el futurista. Vamos a darle ya. Hay que ir a Pele a Coco, me parece, ¿no? ¿De Pele a Coco aquí? ¿Un Nitrujín? Esquivarte no tiene a salvo, pero hace que te resulte más difícil apuntar. No me parece que no. Pele a Coco, dame los 20 cristales que has cogido. Esto ya sí es Cortex, ya que lo han mandado. Porque... Se supone que requiere 25. Me di que es como... Ah, vale, vale, vale. Se sarta ahora, loco. Vale, este jefe creo que es más difícil de este juego. Tirando manzanas, a ver. Esto me hace que darle cojones. ¡Hostia! ¡Uuuh! Aquí necesito yo mucha concentración, ¿eh? Porque vamos. Dios. ¿Cuánta vida tiene eso, loco? ¡Hombre! ¡Ha roto uno! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Vale! Vale, estaría bien un Burderga. ¡Porque vamos! ¡Qué buena! ¿Vale cómo le doy cojones? ¿Qué le doy cojones? ¿Qué le doy cojones? ¿Qué le doy cojones? ¿Por qué no tiene vida esa mierda, cojones? No, lo pego viene después con los cohetes. Ya ve, ya ve. Es que loco. Ahí está. Menos más biches. Ah, vale. Puntan en el suelo. La tercera, los cojones son los del casting casting, ¿sabes? Ahí estamos dándole. Parece que no. Ahí está. A ver que suena. Es que le ha dado. Ah, no le ha dado ninguno, por ejemplo. Ahora le da uno. Lo le ha dado bastante, ¿eh? Pues si me ato a los dos a la vez es mejor. Porque siempre cuando le queda uno es más chungo. Vale, uno menos. ¿Ha disparado? Sí, ha disparado. Está enfadada, tú, bichas. Vale, ahora queda el último golpe. El más difícil. Lo ves en el centro, aquí. Hostia. ¿En serio, loco? No, ya, por lo menos la he pillado tranquilo. Qué putada, compadre. Vale. Vale, ese ya tocaísimo. Ya llevamos el rayo. Vale, el truco es ese. Pasar elante posible, porque tiene el ojo abierto. Alguno menos Bien falto, pichas Hostia Vale, aquí ya da igual porque sale el otro roto Esto está ahí más calibrado, ¿no? Ahí está los dos Es que le habrá gustado estar fuera de rango, ¿sabes? Vale, este es un área más fácil Se supone A ver, ese es lo suyo Cuando está atacando Se mueve más rápido que tú Entonces, no, cuando está pegando, ¿no? Pero cuando está moviéndose se mueve más rápido Entonces hay que apuntar muy bien Ahí está Vale, los dos tallan la mierda Vale, no hay que disparar Eso es lo que es un buen Eeeeh, espada, hombre Ok, estoy dándole, cabrón Hostia, son nuevos Son un achuante, cabrón Vale, ya la he roto Furioso Como una B, vale Ya de aquí Vale, lo he esquivado, ¿o qué? Bueno, no sé qué que hace No hay que pegarle rápido Sí, parece que sí Al menos le pega la manzana, ¿sabes? Ahí está Vale, vale Ahora son menos golpe Porque tiene poco tiempo para darle Me cago en sus muertos, ¿eh? La verdad es que he sido un jefe Que ha ido de Más difícil A más fácil O sea, al contrario Más fases pasaban Más fácil era Lo ha muerto en la última fase Porque no sabía qué coño hacía Que iba, yo no sé No sé por qué tengo en mente Otro combate de Jhin Supongo que será del 3 Bueno Hemos avanzado al siguiente mundo Por lo menos Ha durado menos Que el nivel este de la ruina A ver Y aquí estamos Empezamos con Pistón Ahí tenemos Llamadas Es que tú ya has faltado en 5 No sé por qué ha venido ya Ha desvelado el plan Antetiempo, a ver Pero bueno Vale, la verdad Suena aparecer Al final de las rutas de la muerte Vale, aquí tenemos Rutas de la muerte Es que ya sabemos Este es el nivel futurista Está bastante guapo Bueno, más que futurista Es como una fábrica, ¿no? Más bien El futurista es el del 3 Vale, eso no recuerdo Cómo se mataba Creo que así Esto no sé si se puede matar Con el hero, ¿no? ¡Hostia! Creo que no, que es solamente Con el derrape Porque si le Si haces el hero Creo que Como que te queman O algo así No estoy seguro Esto sí hay que aplastarlo Esto sí Es más, estos cabrones Algunas veces Se levantan los pinchos Para arriba No los pinchos Los eléctricos Qué tonto Ay, mierda Qué buena Esa que nos matan Me he dejado ahí Una caga de salto Me he ido muy rápido Como pasa Me pasa Arriba, arriba Llega por un minutito No pasa nada Vamos, maldito El capullo ahí Madre mía Que ese toglish Es la puta magia Ahí está Mirá, una pesa caga A ver Me hemos podido haber llegado Antes con el toglish Pero lo he intentado Y Y no hemos llegado O sea, hemos llegado Pero hemos roto la caga Mira, eso es lo que decía yo Vamos a levantar las pezuñas Hijo de puta Bueno, estos Aquí tienen levantar Pero hay otros Que creo que es este Que las agacha Las agacha y las levanta Sus muertos Hay que estar atento Ahí está Hijo de puta Casi no es la juega ahí Vale Cuidadito Y el cristal Ahora cada vez que veo Un brillo Violeta Me fijo Que putada Se ha activado la plataforma Pero hemos muerto ¿No? Buah Vale A ver Yo he vuelto al principio Más, me suicidé yo Pero Supongo que por ser Al principio del nivel No cuenta Es que no lo sé Que putas nitroquillos Como he fijado ¿No, Quillo? Puto nitro, tío ¿Esto qué hace? Nada Puede que no Uy Ah, hostia No me he acordado de esto He visto la plataforma rara Pero no me he acordado La que era de eso Ahí no tendría haber muerto He pisado el bicho bien ¿Y cómo voy a esa mierda? Así, supongo ¿No? Pues no Venga, ya, hombre Espera Al tortuo Al pucho Vale Mejor así Vale De aquí Se ha todo apagado Ahí está No voy a llegar Ya he visto Pensando he visto Que no iba a llegar Joder Por la puta luta de la muerte Puta La muerte Vale Otra vez Ya le hemos puesto el tranquillo Ay He pasado, tío Por un pixel Pero el pixel Para caer En la plataforma Ahí no cuenta No puedo Está mal hecho ¿Eh? Lo quiso Su puta madre Su puta madre No Joder No, yo que no es Ahí Y más uso en el oscuro Vale, abrón Joder, gran puta Vale, aquí había cajas Sieve a cajas aquí, ¿no? O sea que tengo que volver No puedo volver porque hay doble salto en el aire Entonces ese nivel, ¿cómo se hace? Ese nivel Este nivel Hay que llegar al final del nivel Hay que llegar al final del nivel El otro final del nivel, me refiero Volver a la plataforma de la muerte Y entonces terminarlo ¿Qué va a estar la caja de los nitros? Porque si yo no me suicido Las cajas que he cogido Y la de los nitros No van a explotar Pues no veas, ¿eh? Bueno, aquí está el gema Que es lo importante Rock eat Este creo que es Hostia, ese es el nivel del jetpack Que vas en el espacio, creo Invierte los controles de huevo En menú opciones Bueno, ahora veré cuál es más Comodo para mí Hacia delante Detrás Y girar Esto sube, esto baja Menú opciones Invertir Sí Yo de chico nunca entendía Por qué se invertían los controles Pero es verdad que No sé por qué Es más cómodo Oh, ¿qué va a consumirlo? Puede ser, ¿sabes? Aquí hay 39 cajas Creo que aquí hay bonus Aquí tenemos el checkpoint Perfecto 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 Muy bien Vamos a pegar al desee Ahí está Ahí está Eso quema, no lo obtuvo eso, hombre mi amigo del laboratorio es el que nos mató en la ama amarilla del crack detener primero. ¿Qué pasa? Que me quema el morales amigo. Bueno estamos viendo 6 points. Mi vida loco. Vale, ahí quedan 19 cajas. son un poco gore ¿no? otro enemigo ahí en el mini sol ese vale, también hay nitros, supongo que también se ve la gente, pero ¿qué cosa hay ya en el final del nivel ahí? es la pinta el cristal el cristal creo que estaba el cristal en medio de los cables Pasamos, que es lo importante Ahora sí Yo creo que tenemos todas las cajas Porque creo que no hemos tenido ninguna No, pero no hemos cogido dos gemas por nivel Sabes que los dos niveles hemos cogido una gema Madre mía, los niveles ya están complicadas Bueno, creo que hay dos de este y este es el fácil, creo Pero vamos, el otro es de las fábricas o los futuristas Como queráis decirle, me cago en su puta madre Vamos Igual la gema ahí a trullo Vale, va a ser un nivel más Que ya me ha dado casi 20 minutos, pero vamos a tardar un montón en el boss Night Fight Supongo que será como la que hicimos oculto Que era con las lucienas Tiene pinta Y las lucienas aliadas y el invento camino Bueno, con el nombre Yo tenía pinta de que era eso, ¿sabes? Vale A lo mejor este es más fácil que el oculto Puede ser El nivel oculto suena ser los más difíciles del juego Un momento Estos niveles se me dan mejor Porque es Crash Estas plataformas No me ponen a Hostia No me ponen a pelea con Con nitruzín en el espacio Y me ponen una mochila en el culo A ver Pero bueno Pues sí, aquí también hay doble gema No me he fijado en entrar si había doble gema No, pero Obviamente Si hay Pista de la muerte Porque habrá otra gema Ahí está Así que Si os he fijado Aquí no hay ninguna caja Claro Volver aquí es imposible Ah, mira Pues así hay caja Pues no sé entonces Cómo hacer El doble A ver Si vengo para acá Paso porque Me voy a morir Veo un poco, eh La verdad No sé si ustedes veis En el vídeo Pero yo veo un poco Los brillos que se Que tienen los objetos Veo No está totalmente Negro, ¿sabes? Tampoco plan de jugársela Si no conseguimos aquí la gema Pues ya buscaré Cómo se hace Es más El cristal tampoco De lo hemos cogido Bueno, pues voy a repetirlo Para hacer coger el cristal Ahora hemos cogido Por la zona De la gema Ya que me llegué Y morí Hemos aprovechado Hijo de puta Bueno, una gemilla Y ahora sí Repetimos el nivel Y cogemos el cristal Vamos a coger por la derecha Llegamos a coger por la derecha Vamos a intentar Coger las dos cosas Aunque bueno Solo había cajas Creo que al final, eh O sea que si vamos Por el camino de la derecha Y volvemos corriendo Puede cogemos Las dos cajas Que había al final Tengo la pinta, eh De que sea así Y obviamente Por el camino de la derecha Estará el bonus Supongo yo Y hace ya lo que nos falta Vamos ahí Mordrega Bueno, me lo tengo toda pinta Aún me como un carajo Y no es así Tirón Repasamos a esta mierda Fuera Fuera Ya Pero rápido Porque Ahí está Aquí está El point Lo que falta es La El bonus Ahí está Vamos Moverlo Tiro Me acompaña Me hace un favor Vale Aquí no hay brillo Que valga Aquí está todo negro Bueno Vale Lo que queda son los 80 Supongo yo Si me deja buena caja Pues Nos vamos, vene Ahí está Yo le he cogido un nitro A los nitro En este juego, tío Por culpa de Vale Pero aquí Las dos cajas Creo que son Las que había Creo Y la alucina Que se da pinta De que es así Faltan 10 cajas Con los nitros Primero que con esta Ocho Sí Yo creo que sí No nos faltó solamente una En plan de Para joder Que ojalá No me hayamos dejado Un herbón O algo No tenemos mucha pinta A ver A ver Lo hemos hecho de nuevo Pero hemos hecho El 2x1 Que Esto no tenía Con el nivel Como es Por anoche Que no podemos volver Porque nos abre una mierda La pinta es eso De que Va por la derecha Coges todo Vuelve un poquito Para atrás Como hemos hecho Y el tirón Bueno pues En principio Tenemos Dos niveles más Para el siguiente capítulo Y ya el boss final O sea que Quedaría un episodio más De esta serie Crash Que me está poniendo Nervocio Pues Nada se vale Lo siento por el boss De Nitro Jinx Un poquito largo Pero bueno Ahí también hemos visto Como va Es que No me puedo acordar De todo Sabes Pero bueno Yo he pasado bien Me ha gustado mucho Este capítulo Me ha gustado tres niveles Bien Y nada lo dicho Como siempre Muchas gracias por verme Espero os haya gustado Me podéis dejar Me gusta Comentarme Lo que queráis Si queréis que juegue También al Crash 3 Dejármelo Aunque solamente juegue Pero Pasad yo Que prisa darme Porque yo quiero ver El 3 Que me atrae recuerdo Lo que sea Me lo dejéis en los comentarios Y lo empezaremos No tal como termina esta serie Pero a lo mejor Pronto ¿Sabes? No lo sé Depende del tiempo Que tenga Y eso Lo dicho Suscríbanse Para suspenas high scores Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!